Y bueno chicos antes de empezar con este video les quiero decir que los que le den like a este video, se suscriben al canal y también atraigan gente nueva al canal, estarán participando para un sorteo de una tarjeta gold de 3 meses. Así que bueno chicos ya lo sabes si quieres participar lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos y si no me entendiste en la descripción del video también los tendrás para que puedas ganarte un alcohol de 3 meses. Así que ahora si, si nada más que decir empecemos. Y bueno chicos estamos aquí en un nuevo pedazo de truco, bueno no es truco es un método, es totalmente legal, no nos van a poder banear por nada. Bueno lo único que tenemos que hacer es meternos a pausa, irnos a actividades y luego de ahí nos vamos a dar a creadas por rockstar y de ahí nos vamos a ir a misiones. Vamos a bajar y vamos a darle a la misión que se llama la conexión los santos. En esta misión si os tardas unos 10, 15 minutos nos darán individualmente 40 mil, o sea si lo hacemos individual. Aquí pues yo la hice solo por primera vez y después la hice con varios amigos y suscriptores. Bueno chicos un dato importante de esto es que de preferencia ponganla siempre en difícil, ya sean, ya aunque sean solos, ya que sea la misión más fácil, ya que sea la más difícil, ustedes háganla siempre en difícil. Para que así aunque pierdan les van a dar una buena cantidad de dinero y si ganan les van a dar muchísimo más dinero. Yo aquí pues la puse en mi garage y pues apareció lo que me han hecho en mi garage. Aquí les voy a enseñar aquí pues mi nuevo cosicito este que me tocó gratis y todavía si no lo saben, si todavía no lo saben algunos hay 4 vehículos gratis para los que hicieron, bueno más bien para los que lograron alcanzar la transferencia de personaje que ya la quitaron. Pero bueno chicos vamos a poner esto en cámara rápida o si no voy a poner, voy a meter un pequeño corte así que ahora volvemos. Vale chicos antes de seguir con el video les quiero decir que de preferencia hagan esta misión con un vehículo de Pegaso ya que así se les va a hacer más fácil la misión. Y también otra cosa que se me olvidaba era de que en algunas, algunas misiones no todas, va a haber estas pequeñas cajitas que tienen adentro pues estas, lo que venían diciendo como unos pequeños sobrecitos de dinero que cada uno guardará 500. En total serían como unos, no sé cuantos sean pero en total creo que juntarías unos 8 mil dólares pesos más. Así que bueno vamos a seguir con esto. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos ya acabamos la misión, en esta misión me tardé unos 12, no, unos 5, unos 10 minutos más o menos, unos 10. Y me dieron la cantidad de 32 mil de dinero y 5 mil 200 de ERP. Cabe destacar que lo hice, este, también lo hice muy rápido por el, por el, ¿cómo se llama? por el hidra que tenía ahí y también estaba solo. También recuerden de que lo pueden hacer con amigos para que les den muchísimo más dinero. Pero aquí a continuación verán más misiones, eh, que las cuales me dan muchísimo más dinero. Por ejemplo la siguiente que me tardé 4 minutos en terminarla y van a ver la cantidad de dinero que me dieron. Así que bueno chicos, eh, vamos. Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, pero acá abajo me dejen un like, su opinión y también suscriban al canal para más que me dé como este. Así que gracias y nada más que decir, me despido y adiós. ¡Gracias!